Por acá no se vacila cuando las islas basaltan Coronando cada vuelta apunta mi nombre de pila Dándome a la altura checa como es que resaltan Las cuatro letras que en fila van sin avance Los que de mi siguen dudando Con mi combo formo trombas mientras los demás fallando Cada intento por hacerse notorios mis big papas Watcha, como es que del H no escapan Bamba, atrás como cangrejos por la flecha Encandilados por el brillo del que destilan mi mecha Y es que no estamos muy lejos de tocar alergia a la fama Tengo alergia a los traidores y un gusto por darles karma Dándole calma a la fogata Solo ser real es de lo que realmente trata Capta, que no se genera si se gasta Y hasta ahora estoy contento con lo que me ha dado pasta Y yo, que siempre me mantengo firme No voy a dejar de lado nada antes de irme No, no existe nada por borrar, nada que ocultar No hay nada de que arrepentirme Yo, que siempre me mantengo firme No voy a dejar de lado nada antes de irme No, no existe nada por borrar, nada que ocultar No hay nada de que arrepentirme Voy por la segunda o tercera por cuarta vez Bien que por la boca no es que se mueren los peces Estamos al tanto de lo que afuera acontece Como siempre dando el ancho como Martin Scorsese en la película Tranquilo y produciendo filmes Solo buenas barras sobre el guion se me define Y vine, si vine a figurar como en la movie Soy más clásico en el mic que un capítulo de Scooby Dole aunque se repita el verso Siempre se ha sabido quién es el que tiene el que soy Aunque la edad ya no me ayuda Yo a mis 46 sigo dejando en ayunas Cada beat que cruza mis dunas elemental Y mis lagunas son más bien por los años que ni mentales No vine a mentir, tampoco vine a agradarle Solo barras en el mic que es que vine a reventarle Si yo, que siempre me mantengo firme No voy a dejar de lado nada antes de irme No, no existe nada por borrar, nada que ocultar No hay nada de que arrepentirme Yo, que siempre me mantengo firme No voy a dejar de lado nada antes de irme No, no existe nada por borrar, nada que ocultar No hay nada de que arrepentirme Yo, que siempre me mantengo firme No voy a dejar de lado nada antes de irme No, no existe nada por borrar, nada que ocultar No hay nada de que arrepentirme La música de Flaco Beats